Bueno, pues aquí estamos, justo en la frontera entre Aragón y Navarra. Aragón es donde estamos, no están mucho, y Navarra justo en otro lado, que son las barras. Y justo voy a pasar por la zona de Navarra, a cambio de jurisdicción realmente, como si fuera otro estado. Y bueno, pues vaya, hay una pasadera que podemos pasar de forma segura, el canal. Oye, qué bonita chica. Y entonces volvamos a hacer otra sesión de vuelo libre, a ver qué tal. Bueno, pues aquí estamos allá. Allá están las barreras reales, que son las 10 friscos, pero antes no es muy difícil. Vamos a hacer un poco menos. Fantástica, totalmente protegida. Y con la visita, apenas se arrola con ella, ya lo he dado con esta visita. Vamos a hacer esa provincia, que es André Frey, que es para él, que es para él. Y es que son las 10 frífas, que son las 10 frífas, que son las 10 frífas, que son las 10 frífas. Y es que no me ha sentido la provincia. Vamos ahora, esto es terreno de Navarra. Vamos, estamos en otra provincia. Bueno, también puede pasar que haya algo que no controles o que pase algo que de repente la asusté y la coqué. Ahora mismo, que son 4 y media de la tarde, no ha habido manera de que haga, bueno, un muerto o un muerto. Pero siempre con el avión, no ha habido manera de que haga algo que no ha pasado alguna, cambia de tránsula. Y esto es que es real, me le asusta muchísimo esta la instrucción de diseño. Una grupa, cuando se han adaptado, y es que para volar hacia donde pisar sanguí. ¡Suscríbete! 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 Ahora, vamos al primer color que que hayas en la cmandadilla Distribmara restricionales No encontramos poprícula No hay problema aquí, no es problema. No hay problema. No hay problema. ¿Sabes? Cuando se quita, se queda mirando así. ¿Vale? ¿Vale? Un gran despacio. Un gran despacio. ¡Pájaros! No permitía nada, no le daba... Incluso agua tampoco quería nada. O sea, se le ha enfadado, pero bien. Bueno, pues aquí está Pepita. Y al fondo, rodillas de más vuelta acaban. Menos mal que quedar, cabas. Menos mal. Un pesado en la vernia. Y el azulete está en la jaula porque este no me fío de que no regrese. Y además, es un banco muy fácil para cualquier otro. Entonces... Aquí está... O sea, ya por el pecho. A que Pepita esté en fila. Y eso... Bueno... A ver si hay que mirar. Bien. Bien. Bueno... Fuera. Bóna. Bconada. Buenas. Buenas. B.... Buenas. Buenas. No, 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 no. La comanda pesada, ha cogido un poco de viento y aún ha volado por casi 100 metros. Vamos, hoy han hecho vololibre mis dos pájaros favoritos, Lisa y Pepita, mis dos hembras. No, 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 no te vas. Mira cómo te anima Azulete. Es decir que sí. Bueno, pues nada, no sé si habrá algo más, pero aquí estamos ya todos. Agua el recaudo Azulete y Pepita. Y quizás hagáis un mismo uso. Desde luego he aplicado el servicio común. Mira, ha volado un pepita que no lo esperaba. Y ha cogido y se ha marchado a 100 metros. Igual el vuelo más largo de su vida libremente. No, pero luego ya no tendrían fuerzas para ser. Pero bueno, por lo menos si el piércoles no saliera bien la cosa, pues al menos no habré quedado con la tranquilidad que ha disfrutado de la naturaleza y además de su entorno. Este sería el entorno natural de Pepita y Azulete. El Azulete no lo saco porque ese sí que se me marcha y lo tengo. Pero Pepita como tiene un vuelo que luego al final termina cayendo, pues... Así, pues nada, muchas gracias por ver mi canal, suscribiros, darle a like, comentar y bienvenidos a mi canal, NGH Community, NGH Community. Y nada, pues ahora vamos a hacer un poco de frismo, no sé si grabaré algo o no sé si se va a ser un día. Venga, un saludo, hasta luego. 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 ¿Qué pasa la noche? Vamos a subir un poco ¿Te ha gustado? ¿Te gusta el castillo? ¿Qué? ¡Guarda! 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 Fijaos ¡Necesitar! No vive union. No vive oisz Chau, chau.